Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y también las señoras Saltar paredes y abrir los balcones Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes, pero no los señores Me gusta ser amiga de los ladrones Y a Diana cantando en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta andar tirada siempre Y en bicicleta perseguir a Manuela Con todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No, no soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No, no soy de aquí ni soy de allá No, no soy de aquí ni soy de allá No, no soy de aquí ni soy de allá No, no soy de aquí ni soy de allá